¡Uuuh! Como la muratia en la puerta del vino Como un trituraje en el pie ¡Estraño! Un romón Charlie River Aullado en el circo Como un querido y sin tu piel ¡Estraño! Se ve la distancia Que hay contigo mismo Y que nunca dejo de crecer ¡Estraño! El brillo del oro Se lo que da un brillo Al futuro Los esposos de TES Una fiesta que empieza Termina un domingo Que el viento Me permite la fe Me cuesta ver lo que tú eres ¿Y si me quieres conseguir? ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no luchas? Por quedarme en la dimensión ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no luchas? ¡Estraño! ¡Estraño! ¿Por qué no luchas? Un de un monster Que agoniza En los mananciales De tus ojos Y su triste corazón Y si te quieres conseguir, ¿por qué no luchas por tenerme en la diversión? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!